Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Domingo, 30 de julio. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían. Sin ti, nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu dirección de tal modo, nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón, en sueños, y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón le respondió. Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Salomón, más aún, más aún, también ahora, lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo, lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho. No sé cómo actuar. Soy tu siervo, y me encuentro perdido, en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido, que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo, y distinguir entre el bien y el mal. Pues, sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó, que Salomón le hubiera pedido sabiduría, y le dijo, por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas, que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso, por eso, tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso, yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina, para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, en aquel tiempo. Jesús dijo a sus discípulos. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red, que los pescadores echan en el mar, y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa, y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron. Sí, entonces él les dijo. Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que puede darnos la sabiduría, para escoger siempre el bien, para escogerlo a él y tenerlo todo. Aleluya. Les saluda hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy domingo, nosotros estamos invitados a encontrarnos con el Señor. Sí, hay que tomar otra vez el vehículo, manejar en ese tráfico, tal vez hay un poco menos, salir de la casa, caminar. Me encontró una persona que fue a un pueblo y muchos cerca de la iglesia llegaban hasta tarde. Esta persona había caminado seis horas para venir de su aldea. Seis horas. Imagínense que eso se dice fácil, ¿no? Seis horas llega uno casi a la mitad de Europa, en avión. Pero no. Esta persona era sabia y decía, allá está aquel que me lo puede dar todo. E iba a la Santa Misa con una devoción excelente. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hoy la enseñanza es acerca de la sabiduría, como esta persona. No le importaba horas y horas, eran tres y tres, porque lo dije mal, eran tres de ahí, de tres de vuelta, seis horas. Pero no se perdía la Santa Misa. Hoy se nos habla de un hombre que pidió la sabiduría. No pidió cosas, no pidió poder, Salomón. Salomón, el rey que fue tan sabio. Era como un Google, todo, todo sabía Salomón. Pero en la Biblia, el saber y el vivir no van aparte. Cuando uno vive mal, de nada le sirve saber. Y cuando uno no sabe, pues definitivamente le cuesta más el vivir. Salomón tuvo mucha sabiduría, pero después la perdió. La perdió por los placeres. Tenía mil esposas, dice, ¿verdad? En fin, se puede perder la sabiduría. Una persona me decía, cuando yo era joven, rezaba más y decidía mejor. Ahora tengo miedo. Ahora no sé qué hacer. Ahora mi problema es perder. Y he olvidado que el mayor peligro es perderme. He dejado de ser sabio. Por eso hoy Jesús en el Evangelio cuenta esta parábola de Mateo, ¿no? El reino de los cielos, recordemos que el reino es Jesús. No es un lugar. Es como un tesoro que un hombre lo encuentra lleno de alegría. Vende lo que tiene. ¿Por qué lo vende? Porque es sabio. En el mundo antiguo hoy hay que usar químicos, aparatos. Sabían lo que era oro y lo que no era oro. Entonces esto vale mucho. En cambio, lo que tengo no vale tanto. Esto es lo importante, ¿no? O esta perla también, que vende todo el joyero para tener la perla. Pero también es una, como una red, dice, donde definitivamente hay de todo mezclado. En la parroquia, en la comunidad, pues hay de todo. Hay quien tiene bastante fe y la vive. Hay quien como que de lejos, como que es antitestigo del Evangelio. Pero, ¿quién eres tú y qué soy yo para condenar? Aunque sí podemos evaluar y juzgar. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos realmente sabios? De veras, he conocido muchas personas que pueden hacer millones y millones por su habilidad financiera. Pero no saben cómo está su vida. Y tienen por eso que llenarla con cosas, con vicios, con lujos. Su vida está fuera del campo de Dios. Somos sabios de las cosas buenas. Y no solamente las sabemos, sino las vivimos. Y en segundo lugar, ¿qué has dejado tú? ¿Qué he dejado yo? Para poder tener el tesoro que vale más. ¿Qué es Cristo el Señor? No se puede tener a Dios y todos los vicios y todas las cosas y todas las corrupciones y todas las mañas. No. O Cristo o nada. O todo o nada. Deseo un proverbio muy bello que me envió una religiosa. O todo o nada. ¿Hemos dejado algo realmente por el Señor? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración. Para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es, como decía San Buenaventura, el sumo bien. Más allá de él, no hay. Y le decimos, oh Cristo, danos sabiduría. Tantas veces hemos salido perdiendo y perdiéndonos por apreciar más lo que realmente vale menos. Tú eres el tesoro y la perla más maravillosa. Haz que podamos, como los santos, dejarlo todo para seguirte. No solamente dejar cosas, dejar los malos caminos, dejar de asociarnos con el mal, dejar de llevarnos por la corriente del mundo, aunque nos cueste mucho. Señor, danos tu Espíritu Santo, que es Espíritu de sabiduría, para saber cómo y dónde podemos tenerte a ti, oh tesoro, oh perla de gran valor, que nunca nos serán quitados. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la acción, dice hoy, ciertamente, el Salmo, esta frase tan importante, yo amo Señor tus mandamientos, yo amo Señor tus mandamientos. Un mandamiento parece un límite, parece una pared cerrada, parece que me están quitando la libertad. No, el sabio sabe que los caminos de Dios, aunque sean de exigencia, y claro, sin él no podemos avanzar, son el mayor valor. Primero Dios, se decía antes, primero Dios, luego lo demás. Que podamos amar estos mandamientos del Señor y verdaderamente darle gracias a este Señor de conocer nuestra fe católica y amar lo que nos pide esa fe católica. Imaginemos a ese hombre que está corriendo al banco a sacarlo todo y a venderlo todo para tener el campo. Y digamos, hermanos, una vez más, yo amo Señor tus mandamientos. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues, tomar dos propósitos, ¿no? Recordemos que el hombre propone, Dios dispone, pero hay que proponernos algo. Si escuchamos la palabra, como escuchar un que está lloviendo, no se vale. Hay que tomar una propuesta de vida con la ayuda del Señor. Primera propuesta, primera meta que queremos proponernos es realmente pedir la sabiduría. No la sabiduría de saber cosas, ya sabemos que es otra sabiduría, pero la sabiduría de unir la vida a lo que sabemos del bien. Unir el bien a la vida. No más divorcio entre fe y vida. Ese es el sabio. El que une lo que sabe a lo que hace siempre. En segundo lugar, pues, hacer inventario, ¿eh? Ustedes saben que la gente ahora hace inventario con el sistema fiscal, hay que estar contando a cada rato, has contado tú lo que tienes en comparación de lo que el Señor te puede dar. Hacer ese inventario y decir, nada de esto tiene tanto valor como Jesucristo el Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Santísima, aquella que es sabia, es trono de la sabiduría, decimos en el Rosario, ¿no? Para que ella interceda por nosotros y podamos también aceptar esa iglesia donde hay peces buenos, peces malos, peces que no sabemos para dónde van, pero es la iglesia del Señor. Tiempo llegará para el juicio final. Ojalá que escojamos bien y no nos equivoquemos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!